La actitud de este hombre rico es la actitud de muchos de nosotros a veces en nuestra vida. Estamos en teoría bien, salud, trabajo, familia, bien, pero sentimos como que algo falta. ¿Y qué es eso que falta? Entonces corremos en busca de Dios, nos arrodillamos para dialogar con Dios. Y cuando Dios nos da la clave, no cumplimos. Esto le pasó al hombre rico. Él cumple los mandamientos, en teoría está bien, él tiene bienes, en teoría está bien, pero siente que le hace falta algo. Y va en busca de Dios. Y cuando Jesús le dice, una cosa te falta, anda, vende tus bienes, repártelo a los pobres para que tengas un tesoro en el cielo y luego sígueme. El hombre se entristeció y se fue apresumbrado. Esta es la consecuencia de no seguir a Cristo. Si de por sí ya sentía que le hacía falta algo, y así nos ocurre eso a nosotros, ya sentimos que nos falta algo. Cuando Dios nos da la clave, cuando Dios nos dice lo que tenemos que hacer, pero sentimos que es una exigencia demasiado grande, nos entristecemos. Pero es que si cumpliéramos con esa exigencia, no nos entristeceríamos. La consecuencia de no obedecer a Dios y no seguirle, sobre todo no seguirle porque la invitación era seguirle, es la tristeza. Cuando nosotros no seguimos a Dios, la tristeza va a predominar en nosotros. La clave está en ser discípulos de Cristo. Ahí vamos a encontrar la plenitud de vida. Y el problema no es que tuviera bienes, lo dice el Señor. El problema es que pone su confianza en los bienes. Y la clave no está en que Él se va a salvar. Dios también lo dice. Es Dios que lo va a salvar. No eres tú que te vas a salvar solo. Es Dios que te va a salvar. Porque tú solo no vas a poder salvarte. Necesitas de Dios. Pero ese necesitar de Dios, además de correr hacia Dios y arrodillarte para dialogar con Dios, es aceptar su voluntad. Es obedecer a su palabra. Y es convertirte en discípulo de Él. Amén.